...millones y millones de jóvenes que hoy están organizados desde los espacios más humildes, mi capitán desde la base de misión donde está la pobreza extrema desde los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela Robert no se murió, son millones Robert soy yo y así pues Robert se hizo millones, se hizo millones Robert soy yo ¡Que viva! Y así hemos venido emulando pues a este joven mártir que decimos es en la acción, es en la acción y no por un cargo como decía bien Robert no por un reconocimiento que nosotros estamos haciendo este trabajo como misioneros y misioneras es ese espíritu del comandante Chávez que nos decía que hay que va y pasearse muchas veces al Estado burgués para poder construir la revolución bolivariana es esa la misión Robert Serra que hoy se incluye en la lucha del carnet de la patria que se incluye en el ejército de Somos Venezuela ¿verdad? tocando casa a casa yendo a las necesidades del pueblo muchas veces muchas veces nosotros desde la humildad a veces un brigadista su mejor herramienta es el verbo encendido que puede tener de Robert y los zapatos porque andamos a pie puerta por puerta a veces sin pasaje ¿verdad? recordando a Robert verificando nuestro carnet de la patria haciendo pues el escaneo que estamos realizando para todos los programas que está naciendo de esa estrategia el presidente Nicolás Maduro y solo con la satisfacción pues de ayudar al prójimo ese era Robert Serra Robert Serra fue diputado de la república y jamás jamás se apartó de su circuito el circuito 2 de Caracas jamás dejó de atender a su pueblo que a pesar que quizás no le tocaba pues una tarea ejecutiva no era ministro no era alcalde sin embargo Robert dejó una dinámica en ese circuito que hoy continúa su madre Zulaya Aguirre que es inaudita todo el pueblo va para allá a hacer solicitudes y se le es atendido en nombre de Robert Serra todavía ese era Robert nunca se despegó de las comunidades nunca se despegó de su origen nunca dejó de ser humilde y hoy decimos capitán que el 2018 debe ser un año de victorias donde nosotros y nosotras recuperemos los valores y renovemos los valores del chavismo esa ética esa moral que caracterizaba Robert o decíamos ayer cuando lo visitábamos en su espacio de descanso decíamos Robert sería el primero que estuviera en la primera línea de batalla construyendo los métodos para recuperar por lo menos el aparato productivo Robert estuviera legislando en la constituyente ¿verdad? y así está su hermano Oliver llevando el legado y muchos otros jóvenes constituyentes como los de Apure construyendo de la mano del legado de Robert lo que él estaría haciendo por eso nosotros decimos que es importantísimo para nosotros recuperar de alguna manera y rectificar en lo que tengamos que rectificar desde las bases desde abajo hacia arriba todo el tema ético y moral porque en un momento de dificultades cuando la cosa se pone chiquita nosotros no podemos comernos entre nosotros mismos nosotros tenemos que sacar lo mejor de nosotros y nosotras y ser solidarios entre nosotros y recuperar recuperar eso que vivimos en el 2002 que estábamos a lo mejor muy jóvenes pero con Chávez se vivió las dificultades y la gente se hermanó y salió adelante es ese el espíritu de este 2018 la construcción la victoria desde la base desde abajo hacia arriba y es eso lo que vamos a tratar pues de conquistar desde las brigadas Robert Serra de verdad muchas gracias por su asistencia queremos escuchar al capitán Diosdado Cabello yo le decía y le invitaba a un conversatorio para que los muchachos que son más jóvenes escucharan de primera mano del vicepresidente del partido como era un Robert militante un Robert disciplinado ¿verdad? que no faltaba a una tarea no faltaba a una reunión que la tarea que le tocara esa la asumía de verdad estoicamente como aquí los brigadistas Robert Serra hemos esperado nos llovió nos vinimos pero nos quedamos aquí nadie claudicó así como Robert Serra muchas gracias capitán Robert vive la patria sigue que viva Hugo Chávez que viva la PURE que viva las brigadas Robert Serra que viva el presidente Nicolás Maduro somos Apure y tú lo sabes y defendemos el legado de Hugo Chávez somos Apure y tú lo sabes y defendemos el legado de Hugo Chávez Buenas tardes ¿cómo están? que viva Chávez que viva Robert Serra que viva Nicolás Maduro que viva Apure siéntese por favor Apure agradezco a nuestro hermano querido hermano gobernador Ramón Carrizales su presencia y teníamos el programa dentro de un rato tenemos el programa yo le dije pero antes vamos a tener una actividad con los jóvenes brigadistas de Robert Serra de la misión Robert Serra y inmediatamente pues le dije a Mayer y Mayer me 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 llamó ¿cuándo? anteayer ¿verdad? me había dicho la semana pasada en verdad y yo le notifiqué que teníamos el programa aquí y se me dificultaba hacer este acto en Caracas y dijimos vamos a hacerlo ya entonces en Guadualito y le agradezco que lo estemos haciendo aquí con los jóvenes muchachas y muchachos del Estado Apure no es el Estado Apure completo aquí está la juventud de Guadualito del sector aquí pues municipio Páez y aquí están y véanse las caras muchachos véanse las caras véanse las caras por muchachas véanse las caras por favor porque ustedes son el futuro de esta patria el futuro de la patria está aquí y usted es una tarea es una tarea que tienen bien complicada Robert Serra no era cualquier persona ustedes conocieron algunos conocieron a Robert Serra en persona lo conocieron tuvieron la la suerte de conocerlo camarada del hermano Robert Serra Robert era un un personaje especial yo lo conocí cuando tendría como trece catorce años tendría que me lo presentó Freddy Bernal allá en el despacho de de Freddy era una energía impresionante era parte del del creo que del del cabildo infantil Robert sabía donde estaba parado la derecha también sabía quien era Robert y luego lo conocimos en todas estas batallas que hubo y siempre en la calle siempre Robert Serra con una sonrisa siempre siempre con su pelo pincho engominado y una sonrisa de regalo para que le pasara por el lado era un era entusiasmo puro un día me dijo él me decía mi comandante me decía comandante yo no sé por qué pero me decía comandante y se lo agradezco y me dijo comandante usted cree que yo deba participar para ser diputado hubo primaria es algo así verdad y yo le dije claro claro que sí me dijo no importa si pierdo y le dije cuál es el problema si pierde aquí nosotros no estamos para ganar nada nosotros estamos para aportar y me dijo no es verdad no importa que pierda y él se midió ganó y luego quedó diputado y vaya que diputado fue Robert Cerro vaya que diputado estuvimos tuvimos la suerte de estar con él ahí en la asamblea le dábamos una tarea llegaba y le decíamos Robert vas a intervenir en tal punto y lo único que decía era entendido comandante en cinco minutos se preparaba revisaba y usted escuchaba Robert Cerro unos discursos en la asamblea nacional con una coherencia absoluta pero con una coherencia política importante una coherencia política revolucionaria de conciencia donde está encaraba directamente a los opositores encaraba porque él me preguntó a mí inclusive me preguntó que cómo era yo no tampoco era diputado entramos a la asamblea podemos decir juntos nunca había sido diputado él me preguntó cómo era cómo hacía uno para hablar yo le dije lo que sí es cierto que cuando uno se para ahí es muy complicado porque es distinto no es igual pararse aquí en este sitio que dar un discurso en la asamblea y le dije lo único que me dijo José Vicente José Vicente Rangel que yo le pregunté lo mismo que pasó muchos años de diputado es que no le hagamos caso al público a los gritos de la derecha pero que cuando le vayamos a decir algo lo viéramos a los ojos y así lo hacía Robert lanzaba su discurso y cuando se dirigía uno de ellos era una lanza y le decía sus verdades ahí estuvimos en esa asamblea fue ejemplo Robert una constancia ideológica y alrededor de Robert había un grupo de muchachos y muchachas que trabajaban con él en la calle en la calle de ellos venían del movimiento estudiantil ¿dónde estudió Robert? estuvo fácil se metió en el nido de lobos de la UCAC en el nido de lobos de la universidad católica dirigida por mafiosos de la jerarquía eclesiástica ahí se metió ¿lo cambiaron? no ¿lo manipularon? no ¿cómo salió? más fortalecido por eso es el tema de los principios desde un niño él sabía dónde estaba parado y se metió en la boca del lobo y de ahí salió triunfante lo tuvieron que reconocer no lo podían aplazar porque era brillante como estudiante y ahí fue a la asamblea nacional cuando aquellos estudiantes que fueron a la asamblea los opositores con un discurso preparado por una cosa que se llamaba ars publicidad les preparó el discurso a ellos y Robert Serra se fue con un discurso preparado por su corazón por su alma de revolucionario y les echó una revolca a todos está para la historia eso no es el que crea que es mentira ahí está eso no pudieron no pudieron ellos con su esquema de publicidad vencer a la verdad a la verdad y ahí lo marcaron ellos lo marcaron ellos lo marcaron y comenzaron inclusive porque usted sabe que la derecha tiene no es una virtud no no es una virtud la derecha no tiene virtudes en verdad tiene una mala costumbre la derecha es muy peligrosa muy peligrosa la derecha es asesina por naturaleza la derecha no tiene escrúpulos de ningún tipo para mandar asesinar a cualquier persona físicamente y luego asesinarlo moralmente la prueba está lo que han hecho ellos con nuestros mártires después que los asesinan comienzan a asesinan físicamente viene el asesinato moral moral algunos nos han tratado de matar antes moralmente ¿no? perdonen cosa mal el yoísmo en este caso nos han acusado de 50 mil cosas sin ninguna prueba para que el día que los maten ah bueno no importa mataron a a tal persona eso ocurrió el 11 de abril también yo recuerdo perfectamente andaba yo en la clandestinidad ahí si tenía uno que andar en la clandestinidad y escuché por radio tres veces a mi me mataron muerto Diosdado Cabello junto a Freddy Bernal además esa junta con Freddy Bernal no me ha hecho ningún bien mentira Freddy es un revolucionario integrado al cual yo lo reivindico cada vez que puedo de los buenos revolucionarios mi hermano Freddy luego me asesinaron junto a Aristóbulo y a Freddy muerto Diosdado a Aristóbulo y Freddy y después me mataron solo ¿cuál era el plan? no que ahí nos iban a sembrar de todo ahí nos iban a sembrar de todo cuando nos mataran ya estábamos muertos y lo que nos podían sembrar ahí plata armas drogas explosivos iban a ser desastre ellos porque así es la mediática eso trataron de hacerlo con Robert Serra ustedes lo saben ustedes lo saben por eso el trabajo que ustedes hacen en la calle ustedes tienen dos fuentes de inspiración muy poderosas dos fuentes primarias pudieran tener tres una es Robert dos Chávez y deberíamos agregar la tercera la tercera que debería ser nuestro libertador Simón Bolívar como elemento fundamental así como nosotros el 4 de febrero tuvimos teníamos pues el árbol de las tres raíces que son Bolívar Zamora y Simón Rodríguez ustedes pueden tener en su formación porque yo yo le decía al gobernador y lo digo es difícil es difícil mantener una organización de jóvenes con la coherencia con la cual se ha mantenido la brigada Robert Serra con la coherencia política con la humildad con la humildad con la humildad con la disposición a aprender con la disciplina como dice Mayerlin a veces sin tener nada caminando van y tocan las puertas ese es el trabajo de un revolucionario y es el trabajo que estaría haciendo Robert Serra no tengo ninguna duda y sería el trabajo de Hugo Chávez y fue el trabajo de Simón Bolívar y nos toca a nosotros y uno entiende mire cuando probablemente teníamos nosotros que 28 años 27 años quizás a unos más muchos más jóvenes todavía había de 20 años el comandante Chávez apenas tenía 37 años 4 de febrero asumimos una responsabilidad histórica que por ese 4 de febrero aquí estamos ustedes y nosotros estamos aquí yo tengo el honor de estar frente a ustedes por ese 4 de febrero y era muy fácil era muy fácil desviarse ¿por qué? porque la derecha sabe trabajar la derecha sabe identificar blancos allá está uno y aquel que le gusta declarar vamos a ponerle un micrófono para que se equivoque y aquel que está allá le gustan las fiestas vamos a invitarlo a bastantes fiestas para que haga espectáculos aquel que está allá le gusta viajar vamos a invitarlo a un viaje en avión que se va a ir con nosotros y le toman la foto a este que le gusta la plata vamos a enamorarlo con plata así actúa la derecha y así han caído más de uno de los nuestros gente que acompañó al comandante Hugo Chávez ah y el otro el ego el ego este lo conocemos vamos a sobarle el ego vamos a ensalzarlo vamos a hacer que se crea lo que no es que se crea que es lo que no es cuántos compañeros han caído en eso a Robert trataron de hacerlo y no pudieron con él desde la católica y se paseó por todos lados y no pudieron con él a Chávez lo trataron de hacer y no pudieron yo recuerdo muchachos muchachas cuando estábamos cuando ganó el comandante Chávez fuimos a Benevisión que me desmiente el que quiera me fue a Benevisión yo compañía el comandante Chávez ustedes ni habían nacido la mayoría a lo mejor se habían nacido pero estaban como se llama muy muy pequeñitos había un programa que se llamaba la silla caliente era la silla caliente el moderador del programa dijo que el que ganara la presidencia le iba a dar la silla y mi comandante fue a buscar su silla a Benevisión pero cuando llegó allá a buscar la silla lo entrevistó el señor y mi comandante esa silla la retiramos nosotros creo que la retiramos de ahí afuera le tenían la primera emboscada reunión y le tenían ahí las sugerencias entre comillas para ministro de finanza para ministro de no sé qué cosa inclusive estaba le dijeron digo esto porque me afecta yo estaba ahí sentado y le dijeron y para Conaterte tenemos una persona y mi comandante Chávez volteó me dijo no el de Conater es aquel que está allá yo ni sabía que era Conater se lo juro pero era Chávez y le propusieron ministros y le metieron a Alfredo Peña en una oficina al lado del comandante Chávez comerciante y no pudieron con Hugo Chávez yo los invito muchachos muchachas que se están formando no dejen que nadie los manipule no le hipotequen la vida al demonio vivamos lo que tengamos que vivir con dignidad para que podamos ver al que sea los ojos y que sea esa persona el que tenga que bajar la mirada y no ninguno de nosotros veámoslo ¿por qué? ¿por qué? porque esa tarea les va a tocar a ustedes nosotros estamos de salida nosotros estamos de salida ya uno puede decir que hizo el trabajo que nos tocaba hacer no, no estamos para para, ¿cómo se llama? para retirarnos pero sí estamos para comenzar a darle espacios a la juventud pero tenemos que darle espacios a una juventud formada y forjada en revolución una juventud que sea capaz de diferenciar los modelos que están en juego los modelos que están en juego un modelo capitalista propuesto por el imperialismo y sus secuaces y nuestra nuestro modesto o nuestra modesta propuesta el socialismo por la vía del capitalismo vamos directo al despeñadero no habrá patria ni futuro para estas niñas que están aquí no habrá estaríamos arrodillados y arrodillándolos a ellos de por vida y a ellas de por vida por el camino del socialismo pudiéramos nosotros hacer mucho por salvar no solo la patria sino el mundo entero es el camino del socialismo ahí nos llevó Hugo Chávez y Hugo Chávez insistió en el libertador Simón Bolívar cuando el libertador Simón Bolívar hablaba igualdad establecida y practicada ¿qué es eso? ¿qué es eso? porque según la democracia burguesa de la que hablaba Mayerlin usted tenía la constitución del 61 y decía todos somos iguales ante la ley todos tienen derecho al estudio ¿y cómo estudiaba? ¿cómo? ¿cómo estudiaba alguien de aquí de Guadalito? ¿cómo podía? pregúntele a sus padres a sus abuelos ¿cómo estudiaba alguien de aquí de Guadalito? ¿ah? tenía que decir otro estado si podía si tenía las maneras pero éramos iguales ante la ley éramos iguales ante la ley según esa constitución culpa de Chávez ahora tenemos la UNEFA en toda Venezuela culpa de Chávez tenemos la Universidad Bolivariana culpa de Chávez tenemos la Misión Sucre culpa de Chávez tenemos no pero además la UPT pero además tenemos un pueblo que tiene voz yo estaba leyendo una noticia hoy de las viejas de los periódicos para el programa no voy a pasar o la voy a presentar que en el año 92 creo que fue convocaron un pitazo en Caracas ¿y qué hizo la policía metropolitana? donde estaban pitando les caían a plomo a los edificios aquí está se llegó quemando eso así es así han sido ellos toda la vida entonces nosotros tenemos que tener una coraza pero además de la coraza individual debemos tener una coraza colectiva no es suficiente la coraza individual no es suficiente que Diosdado se sepa proteger de los ataques que le hacen a Diosdado no eso es necesario pero no es suficiente debe haber una coraza que nos proteja a todos a todos yo no la encuentro esa coraza en Hugo Chávez yo encuentro esa coraza en Simón Bolívar en principios en valores verdaderos hay un compañero que escribió hoy un artículo creo que se llama José Gregorio Duque José Roberto Duque búsquenlo está en misión verdad una joya habla de diferencia entre moral y ética diferencia entre moral y ética si bien nosotros debemos cargarnos de moral es más importante tener ética porque la ética nos permite diferenciar a nosotros lo que es bueno y lo que es malo lo que contraviene mis principios y lo que no contraviene mis principios entonces esa coraza colectiva se logra con movimientos como este por eso es que la derecha no es que nos odia en verdad no nos odia nos desprecia la derecha nosotros no nos despreciamos a ellos porque eso no está en nuestro en nuestro corazón nosotros los invitamos que se vengan para acá que vengan para la calle que ellos sepan cómo es la cosa de verdad por eso ellos han despreciado una y mil veces al pueblo organizado por eso ellos han atacado a los llamados colectivos porque ellos no saben de eso ah, colectivo allá en la urbanización La Lagunita ¿de dónde? pero en el 23 de enero la gente si tiene que organizarse porque los atacan desde todos los frentes y se organizan como hermanos esa solidaridad es indispensable para tener esa coraza el que se meta con un brigadista Robert Serra se está metiendo con todos los brigadistas Robert Serra con todos y con todas tenemos que mostrarnos fuertes porque en verdad somos fuertes y somos fuertes no porque tengamos armas no, no somos fuertes en verdad porque tenemos dignidad ¿a quién quién de ustedes está obligado aquí? yo tampoco estoy obligado de verdad cuando Mayerly me dijo yo andaba buscando cómo ella y los dos pues buscando cómo hacer este acto con ustedes con los brigadistas Robert Serra y las brigadistas lo hacemos de corazón porque además Robert se lo merece pero también se lo merecen ustedes también se lo merecen ustedes no es Robert no es un mito Hugo Chávez tampoco es un mito Hugo Chávez fue un hombre así como nosotros ser humano y Robert también ellos nos convierten en mitos bueno eso es el problema de ellos pero para nosotros Hugo Chávez y Robert son referencia verdadera referencia en lo humano en lo político en esa disposición a trabajar en no rendirse jamás a Robert le dieron oportunidad de defenderse no asesinaron ¿quién mandó a asesinar a Robert Serra? a Álvar Uribe no tengan dudas que fue Álvar Uribe el primo de Álvar Uribe está metido en el asesinato de Robert Serra a los asesinos de Robert Serra bueno ahí están lo jugará la historia pues pero mataron a un muchacho perdónenme lo que voy a decir pero lo tengo que decir que pasados 20 años podía haber sido presidente de esta patria Robert Serra así lo creo yo así lo creí siempre así siempre lo creí estaba formándose para eso un líder de pueblo popular de calle por eso lo atacaron tanto por eso lo atacan tanto 31 años estuviera cumpliendo Robert Serra ahorita ¿vale? ya lo que 31 años ¿a quién le hizo daño Robert Serra? nadie y la derecha lo mandó a asesinar como mandaron a asesinar a Danilo ¿ustedes han escuchado la historia de Danilo Anderson? ¿saben quién es Danilo Anderson? Danilo era un joven fiscal del Ministerio Público muchacho que edad tenía Danilo 34 sería como 34 años que ponía su cara y su cuerpo donde nadie entraba acusaba a la burguesía cuando había que acusar a la burguesía acusó a los farsantes del paro petrolero le pusieron una bomba en su carro le pusieron una bomba lo destrozaron no le dieron derecho a la defensa a Danilo no le dieron derecho ni siquiera a defenderse le volaron su carro o al hermano Tyson yo conocí a Tyson toda mi vida toda mi vida fue compañero de la cadena militar un guerrero pueden decir lo que quieran pero Tyson lo asesinó la derecha lo asesinó la derecha lo secuestraron policía y se lo entregaron unas bandas para que lo mataran algún día eso tiene que saberse y tiene que investigarse como es como mataron a este muchacho ahorita a Tomás a quien le hacía daño a Tomás además con su característica de hermano andino muchacho bueno bueno pero bueno bueno no le importa nada a ellos ahí es donde nosotros tenemos que ser fuertes y no hay nada más fortificante que la unidad de verdad a la unidad que nos llamó Hugo Chávez nadie se crea porque usted sabe que los movimientos de jóvenes viven dividido dividido porque la derecha sabe hacer el trabajo vale vean la muestra cuántos candidatos llevamos nosotros al centro de estudiantes en la central cuántos van al centro de estudiantes cinco candidatos seis candidatos nuestros la derecha lleva uno porque nos dividen porque nos dividen no permitamos eso no permitamos eso nunca no pongamos en riesgo la revolución por un grupito por uno o dos grupitos o por una o dos personas llamemos a los compañeros que anden en eso vejamosle a la cara y resolvamos eso como es no permitamos que el chisme se meta en el alma de un revolucionario Robert era directo muy directo era Robert y yo le llamaba la atención a Robert como un hijo y debo decirlo pues como un hijo le llamaba la atención y me decía tiene razón comandante y era una cosa extraordinariamente disciplinado no permitamos que nos dividan a fuerza de chisme no permitamos que nos dividan a fuerza de manipulaciones manipulaciones no le demos gusto a la derecha no le demos gusto a la derecha ¿cuántas batallas nos quedan? muchas ¿ustedes creen que la derecha se va a rendir? ¿ustedes creen que el imperialismo va a decir vamos a dejar tranquilo a Venezuela? no yo estoy seguro que a uno de ustedes a una de ustedes dentro de 30 años le va a tocar estar en esta lucha no uno a varios o a varias de ustedes o dentro de 20 años les va a tocar a ustedes estar dando esta lucha porque no nos van a dejar tranquilos pero depende de nosotros rendirnos hay gente que se desmoraliza los jóvenes tienen que dar el ejemplo para no desmoralizarse y ustedes miren ahorita hay una gran ventaja cuando nosotros éramos jóvenes ahí se vea persecuciones asesinatos voy a contar una anécdota de mi vida que a lo mejor la he contado en algunos lugares pero la voy a contar en Guadalito yo estudié a cuarto año en un liceo y fue mi mamá a inscribirme a quinto año y le dijeron no, usted no puede inscribir a su hijo aquí y yo, pero por qué si es buen estudiante no raspo ninguna materia no, no, pero por eso es que lo vamos a mandar para otro liceo toma esta carta y vaya a ser para el liceo tal que ahí lo van a inscribir y mi mamá fue y me inscribió yo no sabía por qué me habían sacado de ese liceo a mí y a dos compañeros me enteré hace como seis años o cinco seis años será que el comandante Chávez me dijo a mí que fuese a una reunión con la jerarquía eclesiástica con la mafia que dirige la iglesia en Venezuela la conferencia ¿qué dije yo? ¿qué dije yo? a la conferencia episcopal perdón la jerarquía la mafia que dirige a la iglesia católica lo dije bien ¿verdad? y fui a esa reunión fue Nicolás era canciller fue Elías era vicepresidente Elías ah bueno yo le dije presidente ay no me manden a esa reunión mi comandante porque yo con esa gente no me llevo bien y me dijo no yo quiero que tú vayas para allá para que le digas lo que quiere decirle y yo fui y yo no quería hablar y José Vicente insistió estaba José Vicente Rangel Elías Nicolás y creo que era tarde que el otro y yo y yo no quería hablar hasta que hablé y le dije lo que les iba a decir y más y tenía un mafioso de esos al lado vestido de negro y me dijo Dios dado no has cambiado le dije como que no he cambiado padre y me dice tú te acuerdas cuando tú estudiabas en el liceo San fíjense como trabaja esta gente estos no olvidan le digo si te acuerdas que no te aceptaron en quinto año si él mandó una carta era el párroco de la iglesia que quedaba cerca del liceo San y mandó una carta para que no me aceptaran porque bueno yo en Bochichaba el liceo pues y entonces cuando nosotros cerramos la calle quemamos caucho entonces el humo se le metía venía la policía y él mandó la carta para que no me inscribieran en el liceo San yo me imagino que él se acordó de Dios dado por el nombre a lo mejor si yo me hubiese llamado Eduardo Piñate no no por el nombre digo por el nombre pero entonces el tipo me dice con su cara bien lavada yo le digo usted si es irresponsable usted es sinvergüenza le digo usted hizo eso usted le hizo eso a un muchacho de 15 años así actúan así actúan porque esa jerarquía eclesiástica es la misma ahorita está en la jerarquía eclesiástica ese señor es la misma del partido de acción democrática es la misma de voluntad popular o de o del grupo fascista primera justicia no tiene escrúpulos de ningún tipo se llama padrón el que hizo eso no se llama no se que cosa padrón no no padrón ahorita me acuerdo el nombre así son ellos así son ellos por eso nosotros tenemos que estar unidos el que se meta con uno de nosotros todos tenemos que salir de la cara por el que se metieron porque aquí no hay gente mala ¿ves? aquí no hay malandros aquí no hay asesinos aquí no hay ladrones aquí no hay narcotraficantes no no aquí hay gente buena muchachos y muchachas en su casa no dudemos del camarada del compañero que tenemos al lado porque nos van a poner a dudar hasta de nosotros mismos nos van a poner a dudar hasta de nosotros mismos compañeros compañeras así y ahorita más rápido con toda la fuerza de las de las redes sociales que las enfocan y las destinan para eso mantengámonos unidos pregunten que para eso la vida nos dio la oportunidad de preguntar para aprender nadie nace aprendido escuchen al comandante Chávez cuando recibió el gobierno y escúchenlo cinco años después o seis años después para que ustedes vean la diferencia y el comandante Chávez decía yo llegué como un como un corderito no sabía como era y lo envolvieron y era Hugo Chávez imagínense ustedes hermanos hermanas hagamos de verdad ahora si a nosotros nos va en este grupo ¿quién se va a meter con este grupo aquí? ¿quién? ah me voy yo solo se meten conmigo te vas tú solo te meten contigo y nos destrozan divididos pero unidos no pueden unidos ellos saben que nosotros somos invencibles invencibles no hay manera que ellos puedan vencer al pueblo chavista si el pueblo chavista se mantiene unido yo me imagino a Robert me lo imagino a Robert hoy en la asamblea nacional constituyente me lo imagino ahí con nosotros ahí mire ahorita te voy a decir eso no de verdad porque tú veas porque yo el mazo yo no quiero estar haciendo ese programa toda la vida yo soy un señor mayor pero pero yo yo creo que en este momento quien estaría siendo con el mazo dando hubiese sido Robert Cerro de verdad de verdad no tengo ninguna duda y fue a mi programa y se lo dije fue a mi programa fue con María la última vez fue con María a mi programa y se lo dije le dije prepárate que en uno le dije yo en ese momento ocho meses un año tú debes estar haciendo este programa la vida no nos dio el chance de hacerlo por eso hagamos lo que tengamos que hacer ahorita triunfemos ahorita no le dejemos esto para dentro de 20 años a la derecha no se le puede dar oportunidades de ningún tipo nos perseguirían muchachos muchachos así como a nosotros nos buscaron el 11 de abril los buscarían ustedes por todos lados por eso aquí cuando haya elecciones tenemos que salir todos unidos a votar no que yo ahora yo quiero ser porque yo soy tú no eres vale es la revolución un revolucionario no está ofreciéndose para nada un revolucionario no puede ser ambicioso ni puede ser ambiciosa un revolucionario está ahí para las misiones que le dé la revolución yo vine para acá con este compañero que está aquí gobernador estaba en su casa vino para acá a cumplir una misión del comandante Hugo Chávez ¿qué año fue eso Carrizal? 2011 yo vine con él para acá y asumió la responsabilidad que le dio el comandante Hugo Chávez Nicolás Maduro está cumpliendo la instrucción que le dio el comandante Hugo Chávez ¿acaso Nicolás buscó eso? no ninguno de nosotros nosotros ni siquiera sabíamos el día 8 cuando el comandante salió a hablar nos llamó a mí a Nicolás ahí en sus dolores y nos preguntó si a mí me pasa algo ¿qué vamos a hacer? y nosotros lo que hicimos fue bajar la cara porque nosotros no queríamos que le pasara nada nos llamó irresponsables ¿cómo que ustedes no han revisado la constitución? vayan a estudiar la constitución y vienen para acá dentro de media hora y fuimos agarramos una constitución y revisamos los artículos de la constitución porque era él sentía que ya no podía más el comandante Chávez pero no fue que Nicolás se ofreció fue el comandante Hugo Chávez que le dio una misión aquí no puede un revolucionario una revolucionaria levantar la mano para todos no, candidato alcalde yo candidato a gobernador yo diputado yo ¿qué es eso? eso no es revolucionario ¿vale? seamos humildes en eso y si la revolución yo le pido a la vida a Dios a todo el mundo que me dé la oportunidad de demostrarlo que a mí me digan váyase para el rincón más alejado de Venezuela a cumplir una misión de la revolución y yo me voy tranquilito hagamos porque la gente puede decir ah Diosdado tú no, tú tienes ahí y yo no estoy aquí porque era un designio de la vida porque muchos estuvieron al lado del comandante Chávez y lo traicionaron ¿verdad? un revolucionario tiene que estar cargado de lealtad si hay un valor verdadero en un revolucionario es la lealtad es la lealtad no nos disfrazemos de nada recomendación a los jóvenes no nos disfrazemos de nada seamos auténticos seamos auténticos como somos no tratemos no tratemos de disfrazarnos para caerle bien a A, a B o a C seamos como somos revolucionario no tiene porque está fingiendo nada recuerdo que un día llegaron y en las últimas elecciones sacaron unos afiches al comandante Chávez para las elecciones y le arreglaron los dientes y mi comandante Chávez íbamos a un carro y pasamos por un sitio y digo ¿qué es eso? y se paró y echó para atrás ese no soy yo no, le pusieron los dientes parejitos mi comandante Chávez no tenía los dientes parejos pues eran sus dientes en una sonrisa entonces le arreglaron los dientes los expertos en marketing el marketing sirve para vender crema dental pero no pasa una revolución una revolución se hace con revolucionarios con revolucionarias de verdad de los que están en la calle todos los días de los que sudan de los que sudan de los que comen cualquier cosa si hay que comer de los que batallan todos los días de las que batallan todos los días así se hace una revolución no se hace con marketing político eso es nuevo eso es nuevo seamos auténticos en verdad seamos auténticos mire y dentro de 5 o 10 años que yo creo que ya es el se van son los ciclos nosotros veremos en Venezuela muchos jóvenes en todos lados pero lo más importante que detrás de esos jóvenes vienen más jóvenes todavía y nosotros debemos procurar que así como hoy ustedes se están formando ustedes sean formadores de jóvenes en un futuro ¿qué hace la derecha con sus jóvenes? ¿dónde están? desaparecidos desaparecidos la generación boba esa de ellos del 2007 ¿dónde está? desaparecida ¿dónde están los nuestros? ahí están trabajando junto al pueblo y tienen que seguir trabajando junto al pueblo esta generación de ahorita ustedes muchachos y muchachas tienen más responsabilidad todavía esta generación de ahorita hagamos ese esfuerzo y que la derecha sienta que lo que le hicieron a Robert Serra les va a costar caro que cayó un Robert Serra pero se levantaron ¿cuántos jóvenes están ahorita? 50.000 imaginen ustedes muchachos muchachos que cada uno de ustedes 50.000 mujeres y hombres muchachos jóvenes tiene la tarea en un mes de tener uno igual a usted o parecido a usted 100.000 de un solo gol y luego en dos meses repetimos la tarea es un ejército para defender la patria si la derecha lo quiere subestimar que lo haga mejor así subestimaron a Chávez así subestimaron a Nicolás Maduro así subestimaron a la revolución y miren donde estamos ahorita uno puede hoy 17 de enero del año 2018 pensar que algún día se va tranquilo cuando le toque irse porque los que vienen detrás son mucho pero mucho mejores que nosotros yo estoy seguro en ustedes va a ser más difícil encontrar traidores en ustedes va a ser más difícil encontrar manipulables porque la historia enseña la historia enseña hagamos ese esfuerzo de unidad nacional pensemos en Hugo Chávez pensemos en Simón Bolívar pensemos en Robert Serra todos los días pensemos en ello convirtámoslo en nuestros íconos de lucha así como fueron ayer el ayer allá allá donde está Robert vayan allá donde está Chávez vayan allá donde está cuando vayan a Caracas no pierdan la oportunidad de ponerse cerca a Hugo Chávez y ustedes van a ver cómo es lo que les va a decir Hugo Chávez ustedes ustedes van a sentir que les dicen ¿a qué los invita Hugo Chávez? ¿a rendirse? no los invita a luchar los invita a luchar si alguien le dio espacio a la juventud en este país fue el comandante Hugo Chávez brindámosle culto a Hugo Chávez y si tienen chance vayan allá donde está el libertador es una energía indescriptible compañero y un día fui termino con esto porque tenemos programa ¿te van para el programa? mosca pues yo siempre a mí me gusta siempre invitarlos al programa en Caracas mira a mí me gusta invitarlos y Mayerlin sabe porque yo le mando a decir que lleve a los muchachos yo me emociono cuando yo veo una pancarta hecha así a mano bonita veo la foto de Robert Serra porque eso se hace con amor eso no se hace obligado eso se hace con amor se hace desde el corazón y uno sabe que ahí hay fuerza ahí hay fuerza de verdad no hay nada no hay una fuerza más grande que el amor de verdad no hay ninguna yo le decía que yo fui a un pueblo que se llama Santana de Trujillo ¿alguno ha ido allá? Santana de Trujillo allá está una que fue Santana de Trujillo es un pueblito que está allá en las montañas del estado Trujillo allí se firmó el pacto de el decreto de regularización de la guerra entre el libertador y Morillo pero lo más importante de todo es que ahí se reconoció por primera vez el ejército venezolano el ejército nuestro fue reconocido por por el imperio español y se encontraron allí Morillo y Bolívar se firmó también el 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 tratado de armisticio regularización de la guerra y tratado de armisticio en el cual trabajó un joven que se llamaba Antonio José de Sucre que trabajó en la redacción ellos se quedaron de encontrar en una montaña ustedes miren uno se mete por ahí y uno dice Bolívar se refugiaba mucho en en Trujillo revisen la historia para que ustedes ven Trujillo es montaña y uno dice como este caballero se venía porque estas montañas entonces este desfiladero tenía que devolverse porque no podía pasar bueno pensemos lo grande que era Bolívar pues con hambre en burros en mula descalzo a pie y ahí se mantuvo y ahí esperó el amorillo o Morillo lo esperó a él en una en un sitio y viene Bolívar Morillo con sus úsares de guerra tipo imperio y venía un señor por allá en una mula dos caballos tres burros una gente en camisa quiénes son esos ese es Bolívar cuál es Bolívar pregunta el que viene en la mula ese chiquitico si ese chiquitico era Bolívar y se le paró al lado pero Bolívar en su grandeza en su grandeza dijo que había que marcar el sitio donde se reunieron porque se reconocía nuestro ejército por primera vez por el imperio y agarraron una piedra y esa piedra la movieron entre ellos y la pusieron en un sitio y aquí fue la historia pasó esa piedra fue recogida y le hicieron hay una plaza hicieron tuvieron que hacerle como una como un cofre ya no está expuesta a tocarla porque la gente iba y se llevaba un pedacito de piedra con el tiempo no iba a quedar nada entonces el pueblo la protegió yo fui para allá yo no había ido y yo le puse la mano al al cofre miles de energía siente uno ahí porque esa piedra la agarró Bolívar la tocó Bolívar y la puso Bolívar ahí y uno dice si Bolívar pudo con un ejército desnudo pobre a pie vencer el imperialismo español que era lo más fuerte de esa época nos vamos a rendir nosotros merece Bolívar que nosotros nos rindamos en este momento pues seamos como Bolívar seamos como Chávez seamos como Robert Serra para vencer todos los obstáculos que se nos presenten que viva el comandante Hugo Chávez que viva Simón Bolívar que viva Robert Serra que viva la patria que viva Nicolás Maduro independencia y patria viviremos 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 ¡Gracias!